Decimoprimera visita de la reina del Jaripeo a Pachuca. Esto es el Blog del Vaquero. ¡Comenzamos! El pasado 28 de julio se llevó a cabo la peregrinación y jaripeo en honor a nuestra Virgen de Guadalupe. La gran familia del jaripeo Delegación Pachuca fueron los encargados en organizar tan majestuoso festejo, convocando a ganaderos, jinetes, locutores, payasos, grupos musicales, entre otros. Los festejos se iniciaron desde las 10 y media de la mañana con la peregrinación y misa, para posteriormente culminar con un gran jaripeo en el Enzo Charro San Francisco de Asís de Acayuca, Hidalgo. Sin decir más, disfrutemos del siguiente material. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ahí vaya saliendo, uno, dos, tres, el guinete en el sentado, ahí, ahí, ahí vamos a saltar a él, la pulga y el sendero prendéndolo casi, yendo los aguas, y así se va a la pulga. ¡Se ve! ¡Así se ve la chica del guinete! ¡Empieza a maquillar y viene la revuelta bandista, viene la revuelta bandista! ¡Cuidado! ¡Se va y se fue! ¡Vamos a ver de qué color le va a pintar el rujo a ese hombre que le oyen! ¡Se llama Águila del Danro! ¡Para bajar los hielos con los dos de los sillanos muy lindo! ¡Es Silvio Morelos, es Silvio Rochero! ¡Vuelta! ¡Ya salió! ¡Acárese! ¡Vaya el corazón! ¡Se llama el último hombre! ¡Águila es de brea! ¡Águila que sigue arriba! ¡Ella se pone en pie! ¡Ahí está el centella en centro del ruedo! ¡Ahí está el centenario en su paso! ¡Ven al momento en el sesenta! ¡Los tiran, los tiran, los tiran y se repuensan! ¡Los hungry se trajo en la mano aboutta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sacándole las manos! ¡Se ve a la revuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Águas, échenle la mano! ¡Parece que se va! ¡Parece que se queda! ¡Esse muchacho! ¡Habra mal! ¡Aguas, aguas, échenle la mano! ¡Se llama verbelt t动�a, el grandfather! ¡Gracias! 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 ¡Parece que se va! ¡Encarece que se queda! Este peligro se está yendo ya se fue quíteseろ 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 échale a la mano Al galeado atrás de la Virgen ¡Están buscando! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Sembra el jine! ¡Viene el listo a la final! ¡Viene el listo la bomba! Allá viene Jorquillo de Acayosep y Joder ¡Fuerta! ¡Sin señores! Allá sale Jorquillo bien sentado Y empieza la vuelta bendita por el lado izquierdo La vuelta mandona ¡Abre las manos y quiere morar! ¡Deja que el aplauso! ¡Deja que el aplauso se va! ¡Y se fue! Allá está aquí encomendándose a la Santísima Virgen Y a un todo encojonado, endemoniado Allí en esas cuatro paredes, sí señor ¡Listo! ¡Me mete la mano! ¡Fuerta! ¡Fuerta, sí señor! ¡Salida violenta! ¡Este toro se empieza a matillar! ¡Agarra a ese muchacho! ¡Eso, sí señor! ¡Esto, sí señor! ¡Esto, sí señor! ¡Esto, sí señor! ¡Esto se aplaude raza! ¡Listo el jinete! ¡Es el Charro Junior! ¡Fuerta! ¡Hala de camarada! ¡Allá viene! ¡Esto se da más fuerte el aplauso a nuestro reino del jaripeo! ¡La Virgen de Guadalupe! ¡Venga el aplauso! ¡Fuerta, sí señoras y señores! ¡Nuestra Virgen de Guadalupe! ¡Reina del jaripeo! ¡Síguela a través del blog del Vaquero! ¡Y nosotros nos veremos en otro video! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina